Juventud Sandinista conmemoran al General Benjamín Celedo con una intensa mañana deportiva y una tarde cultural, los miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio, en este octubre victorioso, conmemoran el 101 año de la gesta heroica y el paso a la inmortalidad del General Benjamín Celedo. El año de octubre de 1979 en la Concordia Filotega, hijo de Marcelino Celebrea Jurante y de María Salomé Rodríguez. Este emblemático revolucionario nicaragüense luchó contra los marines norteamericanos que amenazaban la soberanía, paz y libertad de Nicaragua. Nosotros tenemos aquí 32 años de haber fundado este reparto con el nombre de Benjamín Celedón, por el hecho de ser el precursor de la lucha antiimperialista y la lucha sandinista, que es la que nos ha llevado al poder a toda esta gente que luchó, dio su sangre, dio su vida por un país mejor. Es así que cientos de jóvenes protagonistas en estos nuevos tiempos reconocieron importancia del legado que dejó en nuestra historia revolucionaria. La armonía que me da de ver tantos jóvenes, porque prefieren el deporte, antes de la vagancia, la droga, pues me siento muy orgulloso de vivir en este reparto y llevar ese nombre, pues, el nombre Celedón. Informó María Mondragón, Rec de Comunicadores, León.